hoy hoy vamos a hablar de pues de las caricaturas un poco de su origen es una primera parte posteriormente entraremos a comentar nuevamente acerca de este tema pero bueno quiero decirles que el nombre caricaturas es el nombre que le damos aquí en nuestro país a lo que son los dibujos animados esto nos han entretenido desde principios del siglo pasado sus orígenes fueron inciertos pero sorprendentes a medida que evolucionaban iban dejando una agradable experiencia visual cada vez más elaborada la primera incursión se hizo con dos placas de cristal con un dibujo similar una atrás de la otra que al moverlas también lo hacían las imágenes esto se empezó a descubrir o a manifestar a partir de 1640 un invento atribuido a atanasius kircher con el paso del tiempo surgieron otros inventos en la misma dirección destacan el kinescopio del 100 más alba edison quien tomando como base los anteriores proyectos creó una caja en como interior pasaba un rollo de fotografías a una velocidad de 46 imágenes cada segundo y éstas eran iluminadas por una lámpara incandescente a través de una mirilla el espectador podía ver las proyecciones con este equipo se exhibió la película de un minuto 29 segundos llamada el dibujo encantado en 1900 una combinación de animación y actuación muestra a un hombre dibujando una cara sobre un caballete e interactuando con la imagen en 1908 sale a la luz la película fantasmagoria del francés en mil milie col considerado por muchos historiadores el padre real de los dibujos animados este corto tuvo una duración aproximadamente de un minuto con 57 segundos Winson Mackay hacía la popular tira cómica para el periódico New York Herald interesado por la animación en 1911 lleva a la pantalla a su personaje que lo haría famoso el pequeño Nemo ese en 1914 realizaría Gertrie el dinosaurio considerada en su tiempo como toda una obra maestra vinieron otras caricaturas con diferentes aspectos a destacar una de ellas fue la creación de Pat Sullivan y Otto Messner en 1919 con Félix el gato personaje agradable y sencillo del cual se realizaron innumerables cintas entre ese año y 1930 su aparición fue un gran éxito de pelaje negro larga cola ojos blancos y redondos al igual que su cara y una amplia sonrisa aspectos que contribuyeron a ser de Félix uno de los personajes animados más queridos y reconocibles de la época pero la gloria desapareció con la llegada de la propuesta nueva con la sonoridad los dibujos parlantes particularmente Mickey Mouse de Walt Disney lo que terminó con las caricaturas del cine mudo los hermanos Max y Dave Fleischer dieron vida a las estrellas que alcanzaron gran popularidad con la seductora Betty Boop inspirada en la cantada y actriz Helen Kane que apareció por primera vez en una serie animada con cara de perrito el animador la rediseñó en 1932 ofreciendo ya un aspecto humano a la Betty sus orejas se volvieron grandes arracadas, su negra nariz pasó a ser un botón y el corte de pelo de sus patas se transformaron en pulseras su risa ofrecía más corazón que inteligencia debido al éxito la hicieron más sensual y femenina fue el primer personaje animado de una mujer sexy característica que sería el rasgo adoptado por Marilyn Monroe años después después viene, hablando de después viene el marinero vegetariano que al comer sus espinacas adquiría una fuerza inusitada fue creado para la publicidad de estas espinacas el conserva, ojo saltón mejor conocido como Popeye ese personaje aparece en una tira cómica en 1929 pero son los hermanos Fleischer quienes hacen con él un personaje hacen con el personaje una serie animada en 1933 que duró hasta 1957 pretendiente de Olivia rival de Brutus y protector de Cocolizo llegó a reemplazar a Mickey Mouse como el personaje de animación más popular en una época en los Estados Unidos bueno, el recuento de personajes y de caricaturas es muy amplio el tiempo es muy corto pero bueno, los dejamos con esta probadita y posteriormente regresaremos en otra ocasión para seguir hablando de las caricaturas muchas gracias